Las ranas, salón de fiestas y eventos a la carta, cumpleaños infantiles, casamientos, fiestas de 15, fiestas temáticas, eventos empresariales y todo lo que puedas imaginar, en Las ranas lo hacemos posible. Diseñamos a medida tu fiesta, nos ocupamos de todos los detalles para que sea especial y única. Estamos en Ruta 7, kilómetro 80-200, Tala, teléfono 096-100-888, 096-440-809.